Atención, este video contiene imágenes que pueden resultar sensibles para algunos espectadores. Se recomienda a discreción, gracias. Gracias. Bueno, resumidamente sin mucha explicación vamos a emprender un viaje de pesca en bote. Y tenemos que estar súper temprano allá y por eso nos levantamos súper, súper temprano. Yo nunca andaba en bote, solo una vez y fue cortito. Ahora voy a estar más de 6 horas en bote. Así que vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, siendo las 7 de la mañana ya nos encontramos en el muelle de Caleta Chipana y estamos próximos a subirnos al bote para zarpar a alta mar. ¡Fuera el paso! Ok. ¡Gracias! Bueno amigos y amigas, aquí me encuentro junto a Doña Marcela, que es quien hace posible toda esta aventura, ya que su trabajo consiste en alquilar su embarcación a pescadores que quieran vivir esta experiencia de la pesca en bote. Podemos ver que ella es una mujer muy trabajadora y luchadora que busca subsistir en tiempos difíciles y qué mejor que hacerlo en el entorno que ella se crió y ha vivido toda su vida, que es el mar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!